En vista de la necesidad que se generó por el uso de la clínica Dental Móvil para acercar las atenciones a los usuarios, es que tuvimos el apoyo del alcalde para poder gestionar un proyecto que facilitara la compra de una unidad Dental Móvil para la comuna. Bueno, en comparación a la clínica Dental Móvil que ocupamos para los proyectos educacionales, esta es una clínica más amplia, ya que tiene una tecnología bastante más moderna, un sillón dental también de muy buena calidad, con insumos de muy buena calidad y además se añadió una sala de cepillado. Está destinado para nuestros pacientes que no tengan capacidad de poder venir al CEFAM, por el momento somos los únicos que estamos otorgando atención odontológica de atención primaria, llámese todo lo previo a que el paciente tenga una enfermedad, pero también hacemos curaciones, estamos dedicados a devolver la salud a los pacientes y hay muchas zonas rurales que no pueden tener acceso a nuestra comunidad. Con esta clínica estamos buscando poder llevar nuestra atención directamente a los pacientes más necesitados, otorgaremos todas las prestaciones que otorgamos en el CEFAM, no va a haber nada que quede fuera. Para nosotros es muy importante principalmente porque tenemos un lugar donde nuestra comunidad va a poder recuperar su salud oral, que tanto ha estado, estamos la verdad, estamos al debe, hace mucho tiempo la salud oral está solamente destinada a personas que pueden cancelar, que pueden pagar. Hoy en día queremos abrir la posibilidad de que toda la comuna, todos nuestros usuarios de San Vicente tengan acceso a ella y en forma gratuita. La verdad que lo importante para nosotros es que esta clínica dental pueda salir a toda la comunidad. Lo importante es que para que pueda salir necesita primero que todo sacar todo lo que es la autorización sanitaria. Primero hay papeles legales que debemos realizar para que puedas, una vez estando listo toda la parte legal, poder salir a la comunidad. San Vicente crece.